la progresión a seguir para la intro es la siguiente ahora la progresión que estamos viendo empieza realmente en el acorde mi menor pero tendremos que darle la entrada con el acorde anterior que es si séptima la entrada la haremos rasgueando una sola vez hacia abajo para después comenzar con el siguiente rasgueo vamos a la práctica pasamos a la primera estrofa prácticamente serán los mismos acordes que ya hemos visto aquí tocaremos el acorde de entrada y a continuación tocaremos sólo la primera parte de la progresión o sea del mi menor al si séptima y repetiremos la progresión una vez más veamos la segunda estrofa ya la tenemos también porque tocarás la misma progresión de la intro pero sin el acorde de entrada porque éste lo tomaremos de la estrofa anterior ya que termina en si séptima vamos a la práctica no eres la misma y me trazas y antes no me podía jurar cuánto te quise y te quiero toda mía llegamos a la primera parte del estribillo aquí usaremos un puente antes de la progresión son un par de acordes que nos darán la entrada pero también usaremos un segundo puente para volver a conectar con la progresión de la segunda parte del estribillo este puente comienza con la mayor recordemos que terminamos la estrofa anterior también en la mayor pero son progresiones diferentes veamos la primera parte como te diste cuenta el acorde de sol menor no dura mucho y pasa casi inmediatamente al acorde de la mayor procura hacer este cambio sin modificar tu rasgueo pasamos a la segunda parte del estribillo aquí ya nos conectó el puente anterior y como vemos la progresión es la misma pero termina con tres acordes que son la mayor sol mayor y re mayor vamos a la práctica ya tienes toda la canción a continuación sigue el solo del acordeón y trompetas que es una variable de la intro la progresión es la misma incluyendo el acorde de entrada enseguida repetirás desde la segunda estrofa y pasarás otra vez por el estribillo pero al final de este usaremos la progresión de tres acordes que ya vimos pero en orden distinto esta progresión se repetirá dos veces déjame mostrarte el final adiós amor yo fui de ti el amor de tu vida y es que una verdad que te crees no me duele perderte me resignaré olvidarte porque me fallaste porque me fallaste porque me fallaste porque me fallaste listo ya solo practicala y especialmente el rasgueo si te ha gustado este tutorial regálame un like no olvides compartirlo y suscribirte por mi parte es todo nos vemos en la próxima muchas gracias